Navidad es un regalo, es un regalo que Dios le hace a la humanidad, darle a su propio hijo para que la humanidad encuentre el camino para llegar hasta el Padre. Es por eso que como parroquia San Luis Gonzaga, quiero hacer una invitación muy especial a toda la comunidad de San Luis para que vivamos esta Navidad en familia, en la paz de Dios, agradeciéndole a Él por todas las bendiciones que nos ha regalado. Si Navidad es entrega, vas a pedirle a Dios que te dé la gracia de entregar lo mejor de ti, como esposo, como esposa, como padre y que como hijo también correspondas al amor que tus padres le brindan. Vivamos esta Navidad en la presencia de Dios. Él es la estrella que viene a iluminar tu camino, porque Él no quiere que camines en las tinieblas ni en sombra de muerte. Y otra invitación muy concreta es a que celebremos una Navidad sin pólvora. No queremos accidentes, no queremos que niños o las familias pierdan la paz por dejarse distraer por un atractivo que puede subir la felicidad o dejar mutilados muchos brazos. Un abrazo para todos. Un feliz Navidad y que el Señor Jesús habite en sus corazones. Un feliz Navidad y que el Señor Jesús habite en sus corazones.